El campo este es adquirido por la firma Alparamis hace 32 años. Se empezó a trabajar acá cuando ni siquiera había pavimento sobre acá, desde la ICI hasta el Bagual, que son unos 30 kilómetros, era todo de tierra. Y ahí la empresa que compra el campo decide formar un establecimiento modelo. Y ahí se comienza a trabajar en un primer momento, era una etapa de población, de animales, mientras fuera vacuno todo servía. A medida que fue pasando el tiempo, que se fueron utilizando otros toros, ya tipo toros Brangus, y que a su vez el mercado demandante de carnes empezó a ser más exigente, se empezó a trabajar con la raza Brangus. Y hace unos 25 años aproximadamente, se funda la cabaña Albagual, y que empieza ya a producir sus propios reproductores, que es fruto de ir mejorando sobre los toros que se fueron utilizando, sobre el rodeo general, ya se empezaron a producir toros, y es a lo que hemos llegado al día de hoy, donde la empresa produce unos 350 toros por año para la venta, y unas 1.000 hembras también para la venta. A su vez, en el año 2007, perdón, en el año 99, se hizo una sociedad, la firma Alparamia hizo una sociedad con Camp Culley Ranch de Estados Unidos, con lo cual, se trajeron a la Argentina 1.200 embriones, de lo que en ese momento era la cabaña número uno en el mundo, que era el Camp Culley. Era la cabaña número uno, tanto en cantidad de animales, como en desarrollo de investigación. Se trae esa genética a la Argentina, acá se empieza a trabajar sobre las vacas locales, con lo que es la transferencia de embriones, usando las vacas del bagual como receptoras, y después, sobre eso, se fue seleccionando el biotipo más adaptado a la zona, que no es exactamente lo que había llegado a Estados Unidos, se fue trabajando en selección, y con esa selección se llegó hoy al producto que hay, que es un producto que funciona en cualquier campo del norte. En el año 2007, se inauguró el centro de transferencia de embriones del bagual, y al inaugurar el centro de transferencia de embriones, y al trabajar sobre un número de donantes bastante amplio, empezó a haber más capacidad de producción de embriones que bien tres receptores en los cuales colocarlos. Entonces, comenzamos con distintos convenios de embriones, donde trabajamos con otro campo, ese campo aporta las receptoras, nosotros aportamos los embriones, y después se reparte la producción. De hecho, quienes están ahora como invitados de la cabaña, son, en todos los casos, gente con la cual hemos trabajado en la producción de nuestros embriones en sus campos, y esa producción es parte de lo que se vende acá. Y después, hace unos cuatro años, empezamos a incursionar en lo que es la técnica de fertilización in vitro, y ya hace dos años que está a full en los programas de fertilización in vitro, que ya funcionan. Llevo un tiempo adaptarlos, pero es una técnica que realmente favorece mucho la reproducción, porque no se trabaja con hormonas, a diferencia de la técnica tradicional del lavaje embrionario. Y lo otro es que, uno cuando habla de embriones, ¿en realidad qué significa? Significa que si uno tiene una hembra superior, en la cual históricamente, por una cuestión biológica, se le sacaba una cría por año, al trabajar con protocolos de superovulación o con fertilización in vitro, se pueden llegar, en casos normales o promedios, a 10, 12 crías por año. Hay casos super de vacas que realmente andan muy bien, y por ahí dan 30 o 40 crías en un año. De hecho, hay una vaca acá en el vagual, de las primeras, de las fundadoras, que ella sola tuvo 120 hijos, en distintas madres, pero son su propia genética, producida en distintos hijos, y es prácticamente la vaca fundadora de la cabaña del vagual, porque de esos hijos que nacieron, muchas de esas hijas, a su vez, fueron donantes de embriones. Entonces, gran parte del programa del vagual está basado en esa vaca original. En Formosa, en la provincia de Formosa, ¿existe algo parecido a lo que están haciendo acá? Bueno, ¿quién es el pionero en todo lo que es transferencia de embriones y tecnología? Es el doctor Mendoza, de EMIN. Él, junto con el doctor Nicora, hace 30 años, comenzaron con la transferencia embrionaria en Formosa. Ellos son los pioneros. Después, nosotros, viendo la oferta que había de técnicos en esta materia, hace 15, 20 años, solamente estaba una posibilidad, que la trae el doctor Mendoza, y después, con el tiempo, cuando el diferencial a favor de la producción de reproductores justificó, empezaron a aparecer más técnicos, porque empezaron a aparecer posibilidades de trabajo. Hoy deben haber en Formosa 4 o 5 técnicos que hacen el trabajo, y después, no necesariamente una cabaña tiene que contar con el técnico, es un trabajo que se terceriza. Entonces, no es que acá tenés que tener una persona que esté permanentemente en ese tema. Y hoy hay oferta, sí, hoy hay oferta, hay varias cabañas que utilizan la técnica. El tema de la reproducción, donde uno se concentra en pocas madres, permite predecir mejor la producción, porque uno elige qué vacas va a trabajar y con qué toro las va a trabajar. Mientras que a campo, uno tiene un rodeo de 100 o de 200 vacas, y larga 4 o 5 toros, y bueno, se dará la combinación que la naturaleza quiera. Mientras que en esto uno decide qué vaca va a trabajar y con qué toro lo va a hacer. ¿Quiénes son los clientes? ¿Y de dónde son los clientes que tienen en cuanto a los productos que usted estaba mencionando? Ahí tendríamos que diferenciar lo que es lo que está en oferta. Acá en oferta hay 3 o 4 cosas distintas. La más importante, el volumen real, y a lo que nosotros siempre estamos haciendo mayor énfasis en producción, es en el toro comercial, para un productor medio o chico de la zona. Todas estas ventas son fuertes cuando uno tiene muchos clientes fieles, porque uno puede concentrar 100 toros, 80 toros, si tiene quienes vengan a buscar esos toros. O sea, de nada sirve tener un gran cliente de un animal que se pague muy caro, y después le quedan los 80 o 90 toros en otras condiciones. Nuestros clientes, en general, de esa etapa de la parte de toros comerciales, que es el 90% de los machos, son todos nuestros vecinos, y gente de Corrientes, Chaco, y en algunos casos de Salta. Pero ese es el destino de nuestros toros. Dentro de esos 90 toros que salen a venta, hay 5 o 6 toros muy destacados. Por lo general, esos toros han terminado en centros de inseminación. Es decir, que hay un centro de inseminación que dice, este es un toro que puede ser una oportunidad comercial, y que es útil para expandirlo en la región, y ese toro termina dando semen en un centro de inseminación y vendiéndose en todo el norte del país. En el caso de las hembras, se da lo mismo, porque hay una selección de hembras muy puntuales, que con lo que te decía recién de la transferencia embrionaria, es donde la hembra empezó a tener valor. Antes, a una cría por año, una hembra no podía tener un valor diferencial. Hoy sí. Inclusive hoy, con la infertilización in vitro, donde uno con 10 meses de la ternera ya la puede empezar a punzar para hacer crías. De hecho, nosotros, si te fijás después, las hembras que salen a venta, son hembras que están cumpliendo los dos años, pero muchas de ellas, no solo, o sea, todas están preñadas o con cría al pie, pero muchas de ellas, a su vez, hay receptoras en el campo preñadas con hijos de ellas, futuros hijos de ellas. Eso es lo que te permite, es que vos, lo mejor que produjiste en este año en hembras, las punzas, producís preñeses, y después la hembra la podés vender preñada, al no haber utilizado hormonas. Más productivo sería entonces. Claro. Más productivo en el ciclo de crecimiento. Y bueno, esas hembras, por lo general, terminan en otras cabañas, de la provincia o de otros, eso ya es una mercadería un poco más específica, se paga más, pero esa va a producir reproductores en otro establecimiento. Y después el resto, que es también la gran mayoría, hay 220 hembras encerradas, el resto es para productores medianos o productores chicos que quieren poblar sus campos con una hacienda de un poco mayor de calidad, y de hecho los lotes están divididos en cuatro animales, de forma tal de que cualquiera pueda acceder. Y lo que es ya vientres que son para entorar, que no están preñados este año, porque son más chicos, ellos ya son corrales más grandes de 10 animales. Nosotros, por lo general, siempre le preguntamos a los organizadores o a los dueños de casa, como siempre le decimos nosotros, que a Mende, que es un remate, hay muchos sacrificios, esto es un negocio también, ¿es la posibilidad para encontrarse con amigos y por ahí de repente compartir conocimiento? Bueno, es, por lo general, es el momento en el cual te encontrás con un montón de gente, que compartís por ahí por la web, compartís, te vi, te saludo, lo demás, pero la realidad es que compartís el día con los amigos, con mucha gente que por ahí por distancia te cuesta verla, pero que o nosotros vamos a los remates de ellos o ellos vienen al nuestro, y después con muchísima gente, realmente muchísimos amigos de la ciudad de Formosa, muchísima gente que son productores, que uno por ahí los ve un poco más seguido por estar acá, pero acá ya es más relajado, digamos, estás en el campo, es otro el ámbito. Así es. Bueno, aparte del remate hoy, ¿tienen algún otro evento que hacen a lo largo del año? Sí, nosotros el año nuestro comienza siempre el segundo jueves de agosto, que es donde hacemos una jornada de mejoramiento genético, esas jornadas son dirigidas a alumnos de los últimos años de tanto escuelas agrotécnicas como la Universidad de Formosa en la carrera de zootecnia y veterinario agronomía de resistencia y de corrientes. Este año vieron 250 estudiantes, o sea que es un evento bastante masivo. Ahí empieza el año nuestro, después está la exposición nacional, a la cual también concurrimos, después la exposición de Palermo, que es el mes de julio, perdón, se estaba antes, el mes de julio es Palermo. Después está un remate que hacemos en Formosa, perdón, con un conjunto de cabañas de la provincia, que es el remate norte formoseño. Después viene este remate, después ahora en el mes de octubre tenemos otro remate en la Sociedad Rural del Centro Chaqueño en Machagay, que también es un remate nuestro con algunos invitados amigos. Y ahora a partir de este año, en el mes de noviembre, un remate en Castelli, en la provincia del Chaco. Y esos son los eventos. Por último, como siempre nosotros le hacemos, el momento suyo para agradecer a la gente que trabaja con usted, a las empresas, a las personas que quieran, por favor. Sí, fundamentalmente, este es un campo que tiene mucho trabajo, muy personalizado. El personal del establecimiento es personal, entendemos que muy capacitado, si no, no llegarías a lo que estamos. Entonces, en general, uno cuando llega el momento de agradecer, se acuerda del personal con el cual uno trabaja. O sea, todo lo que uno ve es muy lindo, pero se hace si está la gente detrás. Sin esa gente, sin toda la gente, los peones del Bagual, los encargados, los capataces, nada sería posible. Así que mi agradecimiento es a ellos.